Hola, estamos en un nuevo video de la caja del bloque y ya sé que no he subido videos desde hace tiempo pero es que ya entré a clases presenciales así que no he tenido algo de tiempo aparte de que me da flojera pero trataré de subir videos más seguido pero el día de ayer se reveló el set de una villa navideña así que comencemos tenemos el set 10.308 Holiday Main Street con 1.514 piezas y un costo de 99.99 dólares lo que sería 2.599 pesos mexicanos así que la inflación está cañoncísima es un mal momento para ser fanático de Lego pero podemos apreciar este set con temática navideña ya que a pesar de que apenas vamos a entrar en octubre ya se acercan las temáticas navideñas este set va a salir el 1 de octubre y la verdad está bonito me gusta toda la decoración que está ahí hace tiempo que no teníamos un set parecido creo que la última vez que lo tuvimos fue en el 2015-2016 en la parte de atrás podemos ver el interior de estas estructuras que en el primero sería una tienda de música que principalmente vende guitarras y en la parte de arriba podemos ver que es como un tipo de departamento luego en el segundo edificio podemos ver que en la parte de abajo es como una tienda de juguetes, de regalos que concuerda con la temática ya que por lo general solemos regalar cosas a nuestros amigos, familiares durante la noche de víspera de navidad y en la parte de arriba también es como una casa de departamento también tenemos este árbol de navidad gigantesco que por lo general siempre se pone en los zócalos o en las calles principales y algo que me gustó de este set es que el monoriel que vemos si lo combinamos con las vías del tren, el motor, las llantas especiales y obviamente un control podemos hacer que obviamente esté por las vías del tren y así motorizado y para los que tengan o quieran hacer su ciudad de Lego con vías del tren y así les va a servir mucho de hecho en esta imagen podemos ver a mejor detalle el set y algo que vi es que cambiaron las maletas la pieza de las maletas por una construcción de dos piezas y yo creo que cambiaron esto porque la pieza de las maletas se destruía fácilmente bueno, se quebraba, se rompía fácilmente yo tengo varios maletines que se me han roto y yo creo que esta es una buena opción podemos ver el monoriel y los dos edificios que como les digo, uno de los edificios es para regalos y así y el otro es de guitarras o de instrumentos musicales también podemos ver más de cerca la estructura de aquí donde está el reloj la valla y el buzón que está bonita esa estructura junto al pino aquí podemos ver con mejor calidad la imagen que les había mostrado que efectivamente son instrumentos musicales y no solo de guitarras también podemos ver que el cuarto del segundo edificio es el cuarto del niño que podemos ver al lado del pino que tiene un peluche de conejo y el segundo, bueno, el departamento o el cuarto del primer edificio es como así de una cena romántico, una cena de navidad y en el cuarto del niño podemos ver que tiene varios regalos una lámpara, un pino más pequeño su escritorio y hasta su cama aquí podemos ver con mayor, bueno, con un mucho mayor acercamiento al departamento del primer piso que es el departamento del señor que vende guitarras bueno, instrumentos musicales espera, ¿esa es una pieza de Minecraft? creo que sí, es una pieza de un set de Minecraft específicamente creo que el de las abejas podemos ver que está con una señora probablemente su esposa están cenando té o café y está muy bonito eso luego en el cuarto del niño podemos ver a más a detalle su habitación que podemos ver que tiene una carta que dice lista de deseos y probablemente ahí en la letra chiquita estén varios sets de lego que ya salieron tipo los calendarios de atiendas de Star Wars y de los guardianes de la galaxia también podemos ver su himno pequeño y sus regalos y también podemos ver que afuera de su habitación hay una paloma azul luego aquí podemos ver un mejor vistazo al monoriel que podemos ver que tiene un letrero que dice Main Street también podemos ver que enfrente tiene un collar de esos de hojas no me acuerdo cómo se llamaban pero que lo tiene al centro también tiene algunas otras decoraciones de hojas también podemos ver que tiene nieve en el techo ahí podemos ver al conductor y a dos pasajeras la verdad no es tanto que decir pero está interesante creo que es la primera o de las pocas veces que tenemos un monoriel de estos y eso fue todo el set la verdad para lo que es está algo caro si me gustaron las minifiguras eso si no hablé de ellas por cierto se me fue ese detalle pero pero si está bonito el set así que bueno eso sería todo por hoy muchas gracias por ver y esto fue la caja del bloque no olviden suscribirse activar la campanita compartirlo darle like y nos vemos hasta la siguiente bye